El 16 de mayo, la iglesia celebra a San Juan Nepomuceno, santo presbítero y mártir del secreto de confesión, año 1393. Checoslovaquia Nació en Bohemia, Checoslovaquia, hacia el año 1250, en un pueblo llamado Nopumuk, de allí el sobrenombre de Nepomuceno. El apellido de su familia era Welky. Fue párroco de Praga y obtuvo el doctorado en la Universidad de Padua. Después fue vicario general del arzobispado. El rey de Praga, Wenceslao, se dejaba llevar por dos terribles pasiones, la cólera y los celos, y dicen las antiguas crónicas que siendo Juan Nepomuceno, confesor de la reina, se le ocurrió al rey que el santo le debía contar los pecados que la reina le había dicho en confesión, y al no conseguir que le revelara estos secretos, se propuso matarlo. Luego, el rey tuvo otro gran disgusto. Consintió que el monarca vendiera un convento para regalar las riquezas que allí había un familiar. El vicario, Juan Nepomuceno, se opuso a esto rotundamente, ya que evidentemente sus bienes pertenecían a la santa iglesia. El rey mandó matar al padre Juan. Lo ataron doblado por la cabeza pegada con los pies, y luego fue lanzado al río Moldava. Esto ocurrió en el año 1393 en Old Town, Praga. Los vecinos recogieron el cadáver para darle santa sepultura. En 1725, más de 300 años después del suceso, una comisión de sacerdotes, médicos y especialistas encontraron que la lengua del mártir se encontraba incorrupta, aparentemente seca y gris. De repente, en presencia de todos, empezó a tomar apariencia de ser la de una persona viva. Todos se pusieron de rodillas ante este milagro. Fue el cuarto milagro que realizó el santo antes de ser proclamado oficialmente como tal. San Juan Nepomuceno fue considerado patrono de los confesores porque prefirió morir antes que revelar los secretos de la confesión. En Praga, en el puente desde el cual fue echado al río, se conserva una imagen de este gran santo, y muchas personas al pasar por allí le rezan devotamente. San Juan Nepomuceno es patrono de Bohemia, Moravia y del secreto de confesión. También es considerado patrono de la fama y el buen hombre. Sus reliquias se guardan en Praga, en la iglesia metropolitana de San Vito. Oh Dios, que como San Juan Nepomuceno sepamos callar lo que debemos callar. No permitas que nuestra lengua sea motivo de habladurías o escándalos. Que el día de hoy, si hablamos, la boca sea sólo para alabar a Dios, para pedir ayuda si la necesitamos o para alabar al prójimo. Endulce, Señor, nuestras palabras, que lleven paz a donde sea necesario. Por Jesucristo nuestro Señor, San Juan Nepomuceno, ruega por nosotros. Amén.